Me ha estado doliendo la parte que tengo inflamada. La semana pasada fui a la clínica. Tengo costeocondritis, que es un esguince muscular. Es un dolor que va a estar ahí latente y que tarda tiempo en sanar. Yo decidí seguir, pero saliendo del baile cuando me bajé al escenario, obviamente volví a la realidad. Obviamente tienes dolor, es súper duro. Es súper duro y difícil porque a veces la gente que no pasa por el dolor no ve. No ve el esfuerzo que uno está haciendo. Y claro, yo pensé, bueno, me está doliendo, es producto haber bailado, mañana va a ser otro día y fue el otro día y la realidad era de que el dolor está. Y pensar que puede llegar el domingo y que de repente voy a hacer un mal baile. Me da mucho miedo. Me da un castillo. Te llega esto en un momento muy delicado, en una etapa final de la competencia. Es frustrante para mí porque llegué a la semifinal y yo sé que yo puedo dar mucho, pero hay algo que me está, que está haciendo que yo no pueda dar ese mil por ciento. ¿Te plantearías dejar la competencia? Me ha pasado por la cabeza, claro que me ha pasado millones de veces, pero es aquí Marley Fuerte que no quiere, pero también estoy en un punto donde no quiero seguir forzando mi cuerpo tampoco. No sé, sé que quizás se va a tomar una decisión, quizás no la que yo quiera, o quizás esperar a que mañana sea otro día y que de repente sí me sienta bien, pero y si después no es, no sé, no sé, no sé, pero es muy duro y muy, muy triste. Gracias. Gracias.